Leopardo mata perros domésticos El enfrentamiento entre el perro doméstico y el leopardo. Si estos perros se encontraran con un gato grande, ¿qué les pasaría? Ven con nosotros a 30 veces, perro versus gato grande, cara a cara. ¿Qué le pasa al perro? Los días de este perro terminaron y el jaguar está aquí para cazar. Pero las cosas son solo a veces lo que parecen. Esta linda pareja de mejores amigos juegan y hacen saltos mortales entre ellos. Después de que Leopardo descubriera al perro doméstico. Se apresura a atacar y dominarse y defendiera valientemente. Hace que el depredador falle. Después de derrotar a un perro doméstico, el leopardo agarra a la víctima por el cuello y la lleva a la copa del árbol donde vive. El leopardo también come regularmente carne de perro. Los peligros que representan los perros domésticos para tantos animales salvajes se encuentran entre los portadores de la rabia y la sarna canina, entre otras enfermedades. Este pobre perro va a hacer la cena del leopardo. En Hyderabad, un leopardo atacó frenéticamente a la gente y trató de entrar a una casa. Pero fue detenido de inmediato por perros domésticos. La noche es cuando tanto los humanos como los animales descansan. Este es el momento adecuado para que los leopardos vayan a buscar comida. El depredador es extremadamente silencioso y sigiloso. De repente ataca y derriba al perro. Luego se lleva a su presa. CCTV grabó al perro mascota siendo agarrado por un leopardo y arrastrado por el cuello. Los leopardos saltan sobre muros de seis pies de altura para entrar en las casas de las personas. Está constantemente observando y aprendiendo. Pasos lentos. Acercándose y atacando a un perro doméstico. Esto es cuando un leopardo entra a la casa para cazar a un perro mascota. Después de capturar la presa. Agarra al perro mascota y se lleva a la víctima. No está claro por qué estos leopardos irrumpen en los hogares de las personas. Tal vez debido a los recursos alimentarios limitados o porque los humanos han invadido demasiado su hábitat. Un aterrador asesino acecha al pastor alemán. ¿El plan de asesinato tiene lugar justo en la oscuridad? Afortunadamente, el perro derrotó al depredador y aprovechó la oportunidad para vivir por sí mismo. Un gato grande está equipado con un poder de combate súper completo, garras, dientes, mandíbulas, elasticidad, velocidad y una fuerza poderosa. Ningún otro tipo de perro puede igualarla. Continuamos con otra vista increíble. En la quietud de la noche, un perro duerme fuera de la casa. De repente, un leopardo atacó y mordió el cuello del perro. La presa opuso una feroz resistencia. Los leopardos fueron acechados muchas veces, pero sus intenciones fueron descubiertas y extinguidas rápidamente. El perro doméstico vence al depredador. Una cámara casera capturó una pelea feroz y dramática. Una cosa es segura. Ningún depredador quiere ser atacado por su presa, pero el gran pelino debe haber experimentado ese sentimiento. Un perro estaba explorando el bosque cuando de repente se encontró con un leopardo. La víctima entró en pánico cuando se enfrentó al asesino a sangre fría. Con la cola hacia abajo, ladrando continuamente al enemigo. Afortunadamente, esta vez el gran pelino perdió interés y se alejó. Si en una batalla de uno contra uno, la victoria será para el gato grande. Pero si los perros constituyen un número más significativo, la situación será diferente. Los guepardos pequeños como este no son rival para los perros feroces. Un momento aterrador captado por las cámaras de seguridad. Un leopardo ataca a un perro negro. Mordiéndose la garganta, la presa resiste débilmente y luego deja de respirar. Esto es brutal. Los perros domésticos no solo están en el menú del leopardo, sino que los herbívoros también terminan como perros domésticos. Después de muchos días sin comer, este leopardo hambriento tuvo que cazar temprano esta mañana. Ella comenzó a patrullar su territorio. Después de observar al pucu, rápidamente se acercó a su presa entrando en una pequeña trinchera. La presa detectada huyó frenéticamente. Los leopardos no tienen más remedio que encontrar nuevos objetivos. Frente a una manada de antílopes pastando en el monte. Acercándose a su objetivo con cuidado. Una vez más, la paciencia del leopardo se agotó. Y esta vez, el leopardo no dudó en subirse a la copa del árbol para robar comida a los buitres. Hoy el leopardo sigue cazando. En un momento feroz, el leopardo no mostró piedad al cazar a Zerval. El leopardo cerró el cuello de la víctima hasta la muerte, a pesar de todos los intentos de escapar de la presa. Un joven leopardo macho acecha jabalí en Thornibush Game Reserve, sur de África. Monitor, acercándose lentamente a la presa. Se atrapó un pobre jabalí y los dientes apilados del leopardo se clavaron en el cuerpo, causándole dolor al jabalí. ¿El jabalí intenta escapar de este cazador? ¿Tendrá una oportunidad? Este asombroso momento ocurre en Gritty Krueger con tres leopardos tratando de matar a un tejón de miel. Atacan continuamente a presas solitarias, pero no es fácil de intimidar. Dando la vuelta a la situación, el tejón contraatacó vigorosamente amenazando al oponente. La presa se convierte en cazador. Finalmente, se alejó paboneándose frente a los grandes felinos. ¿Has visto algo? Leopardo vs Pitón de Roca Africana Gigante Se ha desatado una batalla total entre estos dos asombrosos animales. Por un momento, pareció que el leopardo había perdido la batalla cuando la pitón comenzó a enrollarse alrededor del leopardo en un intento de estrangularlo. Pero con una agilidad milagrosa, el asesino escapó rápidamente. Y el ganador es el leopardo. En este desierto, un segundo de ser tomado por sorpresa puede costarle la vida. Amén. Amén. Amén.